2 2 1 2 2 1 Entonces veremos qué nos dicen para un proyecto que está representado por el ácido básico para la literatriz. Bueno, señores, recuerden que es lo siguiente. La literatriz, la literatriz, es como la misma parte de la literatriz, sobre todo ahorita los proyectos en el ámbito del estudio, en el ámbito cognoscitivo del conocimiento. ¿Por qué? Porque ser un emperador coronado, no estamos hablando. No es muy importante para la literatriz que está representado proyectos de trabajo. Y esto es el trabajo, mejor dicho, el proyecto de trabajo. La literatriz se hizo el trabajo y como tal, para ella sólo no le interesa. No le interesa. Dice que aquí en su pasado, tuve la oportunidad con un hombre blanco, un rey de oro, de establecer o de generar bien. Digamos que por este hombre blanco, las frutas de ella se cumplió en el servicio. Por lo tanto, ella, más bien, quizás, con respecto a ese proyecto, está pensando en una mujer blanco, una señora. Esta señora, por supuesto, necesita armonizar la salud y las energías negativas, porque está, por una manera en principio, tiene la verdad diferente. No es conveniente la asociación con esta señora como tal. No es conveniente. Aunque en el futuro... O sea, ella, la señora con la prensa, está ahorita fuera de todo el campo de sabiduría y de energía positiva. Pero la verdad es por qué no nos dice que eso va a cambiar. Y que en situaciones relacionadas con la prensa, junto con la prensa, van a lograr en grandes situaciones, que aunque van a tener, van a haber situaciones por aquí. Seguramente van a terminar. Seguramente. Él, acompañado de la buena estrella y un trinfo solido. En el territorio, en su momento, aunque tiene también la estrella y la fortuna alta, la fortuna económica, coronando, en todos los aspectos relacionados a trabajo. Y al territorio, como tal, no le está prestando atención a sus situaciones. Más bien piensa en su posible mujer blanca, su posible relación a su dieta. Pero sí se le invita a la entero trinco. A que, en términos relacionados a cuestiones de trabajo, comience de alguna manera a darle mayor importancia. ¿Por qué? Este, hay que detectar, posiblemente, un contrato, que será un trajador al revés, un contrato que va a tardar ese imágenes. ¿Pueden, definitivamente, una entero trinco? ¿Pueden saber que queda atrás este pasado con este hombre blanco? Si lo pueden ver, claramente se ve. Aquí se ve. Con el familiar. Rey de oro. ¿Ven? El producto del trabajo va atrás este pasado con este rey de oro. Y las situaciones de trabajo con este rey de oro quedaron detrás. Bueno, es posible, precisamente, que el rey de oro quedaron detrás. ¿Ven? Que, a ley de oro relacionarse. Fíjense. Aquí la tiene. Palabra cierta. Reina de oro. Que haya, más bien, un camino de fortaleza. El rey de oro. El rey de oro. ¿Ven? El rey de oro. El arcano número 4 es precisamente el arcano que se va a lograr la próxima clase del enterador. Fíjense que, en la línea de tiempo circular, con ese rey de oro, si continuábamos, era posible que pudieran, miren aquí, fuerte. Fuerte, inclusive iba a terminar en realizar su contrato porque iba a tener éxito. Aunque, aquí, aquí, no bienes materiales. Porque los bienes materiales no estaban.